¿Qué es el tratamiento de la salud? ¿Qué es el tratamiento del paciente? Si querés empezamos por la rodilla. ¿Cómo es el tratamiento cuando uno ya es diagnosticado con la artrosis? Para que se entienda fácilmente podemos dividir dos etapas de tratamiento. Una quirúrgica y una no quirúrgica. Siempre yo digo que la mejor cirugía es la que no hacemos y tratamos de que el paciente reciba un tratamiento médico. Lo ideal sería poder pesquisar las artrosis incipientes y tratar de estabilizarlas. La artrosis no tiene cura. Eso es algo que quiero que quede bien claro. Todo lo que nosotros hacemos es paliativo para tratar de resolver un problema mecánico. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que me duele la rodilla, me duele la cadera? ¿Son dolores muy punzantes, precisos? ¿Cómo para prender la lamparita? Son dolores mecánicos. Quiere decir que aparece el dolor a hacer una actividad. En el caso de la rodilla, por lo general se manifiesta a nivel, en el caso que se gaste la rótula, cuando sube o bajas escaleras, se pone de cruglillas y se levanta, duele la parte anterior de la rótula. Cuando la artrosis está del lado de adentro, de la parte de la tibia del lado de adentro, el paciente cada vez que camina y que pisa, siente el dolor, siente el dolor. En el caso de la cadera, cuando empieza a avisar la cadera que está doliendo, duele la ingle. Muchas veces hay una gran confusión y lo veo en mi consultorio todos los días. Dicen, doctor, vengo por problema de la cadera y se tocan acá, la parte de atrás. Entonces yo ahí apelo a mi colega de la columna y le digo, no, esto no es cadera. Cuando la cadera se enferma, duele la ingle. Y es muy típico en pacientes jóvenes, como detectamos, digamos, como puede estar avisando la cadera en un paciente de nuestra edad que se está enfermando. Son pacientes que empiezan a tener limitación de algunos movimientos. Y es típico decir, van a hacer gimnasia, sienten un pinchacito en la ingle y dicen, no, me falta elongación. Me falta y quieren elongar y tira y duele y en realidad es que la cadera no permite hacer ese movimiento. Debe ser algún desgarro, piensa algo. Tal cual. La cadera está avisando, acá, si me estoy deformando, si me estoy gastando, tengo, digamos, que ir al traumatólogo a chequearla. En los pacientes jóvenes, en esta franja, el adulto joven de 45, 50 hasta 60 que trota, generalmente esos pacientes tienen lesiones de cartílago traumáticas. Son lesiones agudas. Es un paciente que no le dolía la rodilla y de repente viene con dolor intenso, intenso, porque trotó, hizo un mal movimiento, rotó. Y bueno, en ese paciente habitualmente recurrimos a las muletas dos o tres semanas, descarga, fisioquinesio, terapia y algún medicamento potente para el dolor y generalmente se resuelve bien. El problema es cuando esa lesión no se resuelve y pasan dos meses, tres meses y sigue doliendo y sigue doliendo. Se sigue agravando la situación. Son pacientes que son candidatos a cirugía. Pasamos a la parte quirúrgica. ¿La gente le tiene mucho miedo a esta parte, a la quirúrgica? ¿Mucho mito? Sí, la gente no quiere operarse. Son pocos pacientes los que están muy seguros de hacerse la cirugía y hay otro grupo de pacientes que te pide opciones previas a la cirugía. Cuando ofrecemos opciones previas, generalmente en el caso de la rodilla, recurrimos a las famosas infiltraciones de rodillas. ¿Sí? ¿Con qué infiltramos? Ese es otro, no sé si perjuicio de la población o una especie de mito que dice, no doctor, no me ponga el corticoide porque voy a engordar. Me voy a deformar. Me voy a deformar. El corticoide que usamos en las infiltraciones no produce ese efecto, ¿sí? Si no es un potente analgésico y es muy bueno cuando lo colocamos intraarticular adentro de la rodilla y tiene buen resultado pero el tiempo de duración es corto, habitualmente 3, 4 semanas. Después hay otro medicamento que se usa mucho que son los ácidos hialurónicos que es muy, muy requerido por el paciente adulto joven y muchísimo por el paciente añoso que no se quiere operar o que no lo podemos operar. La señora en casa lo habrá sentido nombrar por estética más que nada, ¿no? Por estética. El ácido hialurónico. Pero tiene otra función y no es lo mismo, ¿sí? No es de relleno, no es nada. Se llama viscosuplementación. Lo que hace el ácido hialurónico es un potente también calmante y se coloca una vez por semana entre 3 y 5 dosis. El efecto es un poco más largo en el alivio del dolor. Dura 6 meses aproximadamente, ¿sí? Pero también tiene que estar bien indicado para que cumpla ese efecto. Hay veces que el paciente te decía que es muy añoso, que tiene 85 años y que tiene presión alta, enfermo del corazón, diabetes, se ha infartado. Ese no es un candidato para hacer una cirugía. Entonces es un candidato para hacerle un ácido hialurónico y le damos calidad de vida a ese abuelo y con un ácido hialurónico un tratamiento y a los 6 meses puede volver a repetirse. Vuelvo al paciente, joven para no irme tanto y estamos hablando de la rodilla. O sea, ese paciente joven cuando tiene que entrar a cirugía recurrimos como principal opción a hacer tratamientos por vía artroscópica, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que tiene ese daño de cartílago en este que hizo la lesión en forma aguda en el deportista? Si la lesión es muy grande recurrimos a lo que se llaman microperforaciones. O sea, es como que si tuvieras una carie grande en el diente tenemos un agujero en el cartílago. El cartílago es un revestimiento del hueso. Está como revestido el hueso. Abajo del cartílago está el hueso, ¿sí? Entonces se desprende ese cartílago y entonces le hacemos pequeños agujeros tratando de cicatrizar esa lesión. Y después entra el otro rango. Había para hablar, ¿eh? Y después entra el otro rango cuando ya esa rodilla no da más, se ha perdido el cartílago, se ha acompañado de lesión de menisco, va camino al reemplazo de rodillas, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? Previamente el paciente te dice, no doctor, no me quiero hacer el reemplazo de rodillas porque tengo el vecino, el amigo que ha tenido alguna complicación con esa cirugía. No hay otra opción, no me puedo hacer una limpieza, te dicen, por vía artroscópica. Tiene indicación en casos precisos. La gente ya viene informada acerca del tema. Vienen informados los pacientes adultos y además atrás de un paciente mayor siempre hay un hijo que tiene gran acceso a las redes, a internet y leen bastante antes de la consulta. Cuando va a la prótesis quiere decir que no hay más remedio entre los dos huesos, ya sea la cadera o la rodilla, la tibia y el fémur se han tocado, se están golpeando. No hay más cartílago. No hay más cartílago ni menisco y en la cadera igual, pasa exactamente igual. No queda otra opción terapéutica que hacer un reemplazo articular, una prótesis, ¿sí? ¿Qué le parece? Vamos a ir a un pequeño corte y en el tercer y último bloque ya hablamos específicamente de cómo se efectúa este reemplazo. Y hablamos un poquito acerca de qué se hace con los huesos que se sacan, si le parece, ¿sí? Último bloque de InfoSalud, quédate ahí y ya venimos. En Tecnomédica nuestro compromiso es con usted. Desde hace 30 años trabajamos para ser el proveedor número uno de insumos de salud en la región. Tecnomédica es servicio, trayectoria, asesoramiento calificado, compromiso. Te esperamos en Belgrano 150 Neuquén. Equipo joven con una sólida educación y amplia experiencia, pero sobre todo con el firme propósito de atender del mejor modo a cada paciente. Este es el equipo de especialistas de traumatología de Clínica Paster. Los esperamos en la calle Roca 109 de la Clínica Paster. Hola, soy el Dr. Carlos Sandoval de Neuquén. Soy especialista y hago cosmetoginecología. La cosmetoginecología trata de respuesta a requerimientos cada vez más frecuentes de la mujer, tanto funcional, cosmetológico y sexual. Utiliza como herramienta fundamental las técnicas de medicina regenerativa, entre los que se destaca el láser. En Ginestética Láser Patagonia, acá en Neuquén, hemos desarrollado un protocolo láser con muy buenos resultados que es capaz de mejorar en más del 95% la incontinencia de orina. El láser se utiliza para incontinencia de orina, láxitud vaginal y rejuvenecimiento vaginal láser. Un tratamiento que es indoloro, ambulatorio, inmediato y de bajo costo. ¡Suscríbete al canal!